Uno de los mejores aeropuertos del mundo se va a inaugurar, sólo hay tres en el mundo con pistas de calidad, de concreto, de cuatro mil 500 metros cada pista, tres aeropuertos en el mundo, y cuando se inaugure y lo vea la gente se va a sentir muy orgulloso. Y esto se logró por una serie de factores, tomar la decisión, el pueblo nos ayudó, se hizo una consulta, dijo la gente, no al aeropuerto de Texcoco, porque querían hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, imagínense, los hundimientos. El aeropuerto que hicieron hace 12 años, mejor dicho, la terminal B del aeropuerto de la Ciudad de México, se hunde, hay que estar poniendo rampas y donde tenían pensado hacer el aeropuerto es la zona de más hundimientos en todo el Valle de México, lo que nos iba a costar sólo el mantenimiento de ese aeropuerto. Y se iba a terminar en el 2025. Pues resulta que ahora tomamos la decisión, la tomó el pueblo con la consulta, por eso es importante la democracia, de no continuar con ese proyecto y hacer el aeropuerto nuevo en la base aérea de Santa Lucía, que ahora ya se llama Aeropuerto Felipe Ángeles, y lo vamos a inaugurar el 21, se construyó en dos años y medio de calidad, de lo mejor del mundo, y se tenía estimado para el aeropuerto de Texcoco 300 mil millones y el que vamos a inaugurar la construcción 75 mil millones, nos ahorramos 225 mil millones, aún como le tuvimos que pagar a las empresas que ya tenían contrato, que se apuraron cuando ganamos, a entregar contratos y a solicitar créditos pensando que, como íbamos a llegar, ya no nos iba a quedar de otra, que íbamos a tener que continuar con esa obra. Y tomamos la decisión de decir no, aunque tengamos que pagar y no quedamos a deber a nadie. Y de todas maneras, si se le agrega lo que se pagó a esas empresas, 100 mil millones de pesos más, estamos hablando de un ahorro de 125 mil millones de pesos por esa decisión. ¿Cuánto nos va a costar el Tren Maya, los mil 500 kilómetros del Tren Maya, 200 mil millones? Entonces, si ya tenemos un ahorro con esa decisión de 125, quiere decir que tomar esa decisión no significó financiar el Tren Maya en un 65 por ciento.